Hay cuanta tristeza la que guarda mi alma Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías y yo cada día queriéndote más? En tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Cuantas cosas lindas, cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías y yo cada día queriéndote más? Fue en tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar El amor fue una mentira Fue mentira, tu atom un muñeco de trapo A tirar A tirar を A tirar A tirar La bola A tirar Gracias por ver el video.